muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo que esta vez empezamos directamente en la carrera y estamos aquí con nuestro amigo carlos que decía que me iba a ganar y bueno tendrá que demostrarlo ahora mismo es el que voy a ganar por hecho pues nada nada ya quedas presentado de manera oficial en el canal y ahora por fin sabes de quién hablas dentro de eso es eso es y nada vamos allá me la he vuelto a pegar ahí le tenemos delante no se ha comido un plátano bueno yo no he cogido cubos o sea que me callo tío pero porque lanzan para atrás el boom para molestar realmente pero quiero decir si vamos fatal aquí tampoco es mítico voy primero lo tiro para atrás hay que conseguir llegar a los cuatro primeros por lo menos a ver no 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 ¿Qué tal vas? 11 Yo voy noveno He intentado coger un atajo que he visto Y he dicho, voy a seguirles Pero resulta que eso no era un atajo No, piraña no, piraña no, cabrón Piraña no No, la bomba no ¿Pero qué mierda ha quedado el 10? He quedado el último Es que Meten cañita aquí Pero ha sido horrible Y además es que era en plan de que todo el mundo está A tomar por saco, no hay quienes pillen Sí, sí, es que aquí no es en plan Pillas O sea, te dan una hostia Y te vas para atrás Pero dices, bueno, pues están ahí delante No, porque aquí corren todos súper bien Y es lo que pasa, ¿no? Sí, sí, en cuanto te pegan dos golpes que te separas Es que ya no les separas Claro, claro Es el gran problema Que aunque pilles un cañón o tal Si ya estás bastante atrás Es muy difícil pillar a la cabeza Pero bueno También depende mucho del escenario Depende Es que también aquí ves la gente Juega muy a mantener la posición No juegan tanto a ganar O sea, es decir Si van terceros Y el segundo ya está mucho Te van a tirar caparazones y tal Para atrás Para que no les cojas ¿No? Porque Muchas veces van a puntuar Bueno, creo yo Ahora somos menos Ahora somos nueve La cosa es estar De quinto para abajo Con eso me va a dar La gente igual se está yendo Porque nos hemos colado Entre comillas Pero no creo No les va a molestar No sé, ¿eh? Porque les quitamos puntos A nada que hagamos Nosotros puntuamos Y ellos no No Aquí no me acuerdo Por donde era el atajo Pero bueno Ahí Vale Ya me acuerdo Para la próxima ¿Cómo vas? Octavo Me la he pegado en el atajo Creo que se han ido Todos poneses No Yo tengo dos delante No, pues yo no tengo a nadie Ah, voy último Vale, vale, vale Perdón No sabía ¿Tú qué tal vas? Parto Gracias ¿Qué he hecho? No, pensé que había sido tú Pero no Es que me da la sensación Como que voy más despacio Que todos los demás A mí también A mí también Evidentemente Supongo que el nivel En estas cosas No influirá ¿No? Igual es la configuración Del kart Vete a saber Claro que yo tengo El coche este mierroso Que ya sabes Joder Joder Pero que asco El pavos Mira Carlos Ya como se sabe el atajo Bueno Quedando último Todas las vueltas Sé por dónde tengo que salir Al final Vale Me va a pillar el cañón Has intentado De las comienzas Verde No, yo no tengo verdes De vista De vista De las intenciones No, no Porque las he tirado Verdes ¿Que no he sido yo? Si yo voy cuarto Ya, si yo tenía delante Y de repente Me apareció una verde En la cara Que no Que yo no Yo no iba delante Creo Puto Carlos Tercero Tercero Como se ha aparecido Ahí con la seta Ni tan mal Pedí de quinto Para abajo Y cada tercero Muy bien Más 23 Ha sumado Ahí está Ojo Ojo Oscar Ten cuidado Que este señor Me está ganando Va por ti Si me derrota A mí va por ti El siguiente día es Oscar Solo me quedan 7000 puntos Para pillar Bueno, eso no es importante Lo importante es que le ganes En las carreras Si, la gente se está yendo Tío Si, si Yo creo que es por nosotros Pero bueno Si te has colpado Ahí entre También te digo Que por qué no se une nadie Se une en Cholosh En teoría, si Aquí llega uno Ahí llega uno Vamos a hacer seis Qué triste Ah, no, siete Siete Pues si no se une nadie Vaya 150 espejo El único que da la aleatoria Le toca Es que mira Son todos 9000 Casi Y nosotros Yo con un 1000 Y encima Quedo tercero Lo es que toda la posición Sí, no, no Ya veo que Si les ganas algo Se pican Y se van Porque ellos Necesitarán quedar muy arriba Para jugar Y si encima Se desmete un tío Ahí rumbo Joder, ya me tocó Una puta moneda Que no me vale de nada Tío Yo voy sexto Hemos dicho que éramos siete ¿No? Sí Joder, qué asco Joder Ah, ya voy El último Hace poco lo iba yo No pasa nada Sí que pasa Pero bueno Piensa que son 9000 Les vamos a ganar Se van a enfadar Y te van a ir Pues sí La verdad es que Es lo que ha pasado antes No te voy a engañar Tiene una bola roja El de atrás tuyo Carlos Ya no Voy el primero Ojo Ganando a 9000 Ojo Karius Carlos va por ti Es mejor que tú Mierda Cuidado con Oscar Que es el campeón Y va a defenderlo A capa de España Para eso de que es el campeón Quedo tercero Y le gana un niño No Oscar Se está poniendo Un entredicho Si lo ha dicho En todos los intereses Vídeas que no se ha visto Le gana un niño Lo cual le dolió mucho Y encima quedó tercero No primero Bueno Fue hace muchos años Igual también era niño Sí Bueno Bueno Excuses Ojo Que quedó primero He ganado a los 9000 Increíble Yo quinto Oscar Oscar Ganando a los 9000 9000 Bueno 8900 Se van a ir todos fijos Se van a ir seguro Se van a ir fijo Ojo 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 Karis Que me está ganando El pavo este Yo os avisé Ya esperamos En los circuitos Seguimos 7 Pues nada Vamos allá No se pone nadie Ahí llegaban dos Bueno Yo ya he hecho Lo que tenía que hacer hoy Que era dar aquí A los japoneses De 9000 Meter el miedo A Oscar Sí, sí, sí Ojo, eh A ti es que te pierdo El principio De las partidas Ojo Ojo A mí es que Yo os lo digo Tengo mala suerte A mí me dan mucho Un Mario Kart Es verdad Que a veces Me la pego Pero bueno Vamos allá De momento A este paso Te voy a acabar Alcanzando puntos Sí Hombre, a este paso Sí A este paso Sí No, me queda mucho Y encima ahora salgo Primero Que es lo peor Que después pasar Hombre, lo peor Peor Tampoco Te tocan los objetos De mierda Te van a ir todos A por ti Es el minuto Sí, no Porque también Mira Aquí si te quedas A mitad de tabla Joder, macho Sí, son los míticos Mapas Aquí si quedas A mitad de tablas Que te untan Porque te vienen Por detrás Y te dan Lo dicho Que aquí la gente También mantiene Mucho la posición Depende De como vaya Me comió el barro Mítico El cuarto Quinto Si ves con la floruga Has aprendido De Oscars No sé No sé quién Me ha dado En el aire Pero me han dado Sí, uno con una bocina Ya que está Ves, es que son muy cerdos A mí me gusta mucho Este escenario No suelo quedar bien Nunca Pero Me parece que está guay Iba perfecto Y me han dado Con el aire Con el aire Con una roja Ah, si es esto Ah, no, que queda una vuelta Mierda, mierda Que me he frenado Grande, Carlos Grande No Pensé que acabábamos Joder, me han dado Que hijos de puta Ay Nada, estábamos atrás Del todo Vamos No tenemos una caza Claro Es la putada Bueno Al menos De alguna manera Se ha colado Otro pavo De mil puntos Pero es lo normal Con nuestras puntuaciones Es lo que tiene que entrar No, no No estoy seguro Porque sigue habiendo Bastantes ocho mil Sí, el El Rick Quiero decir Los invitados aquí Somos Somos nosotros Sí Porque yo entré aquí Siguiendo a un pavo Bueno, uno que tenía De amigo Que es bueno Que ya se fue Pero No se vea tan amigo tuyo Si te va Ah, no Sigue ahí Es el de la cara rara Este de la derecha El que sale así Como poniendo morros Ah No sé Estaba jugando contigo Sí, sí Bueno Vamos a ver Vale Creo que sí Hay una estadounidense De mil Y lo demás Son ocho mil Es Me explotó el motor Ya Olvídate de conseguir Pillar a nadie Esta carrera Es jodido Porque con La cantidad De aceleradómetros Que hay A ver Si te escapan Y olvídate Voy a hacer mi carrera Tranquilamente Sin pensar Me caí Me caí por derrapar a lo tonto Suele pasar Ahora me dan con bolitas Joder Que hijo de puta Del plátano Del plátano Me caigo en sus muertos Joder Ya voy séptimo Tío He pasado de ir Segundo A séptimo Acabo de adelantar Si Si No se ni cuáles Yo lo he visto antes A unos A unos La partida Que hemos hecho Yo creo que ha sido aquí No sé Y si he visto a unos ¿Necesitas Zeta para cogerlo o no? Sí, sí, sí Bueno, no sé si con turbo Del derrape te van Pero yo cuando lo he hecho Yo por casa No me la juego Porque te quedas a mitad Y Ya He pasado de segundo A último No, es que Desgraciadamente Pasa un montón aquí Me he caído Me ha pegado Por todos lados Ah, esto ya Ha perdido Bueno, quinto Ah, espera Que voy séptimo No voy último Pero vamos Que casi De segundo a séptimo Ahí me pasó también mucho De ir segundo tal Y Y de repente Ir séptimo Octavo Pero bueno También te digo Que aquí Casi lo mejor Que te puede pasar Es ir primero Porque es que el segundo Como ves Cambia un montón Sí Así como un juego Offline Cuando Claro Cuando juegas Con tus amigos Claro Cuando juegas offline Muchas veces Lo mejor es ir segundo Porque sabes Que vas pegado a él Le llega un azul Y te pones líder Sí Pero aquí no Aquí no Porque es que El primero Coge distancia rápido Porque hay muchas hostias La gente va muy a saco Pero bueno Son partidas ya de nivel Bueno De momento Oye No se nos está dando Ahí tan mal No, no Podría ser Estamos quedando Bastante decente Yo creo Bueno Yo he quedado Bastante peor Pero Yo creo Que está Bastante decente Yo he quedado No ¿La autovía Es esto? No Es la estación De tren Creo Ah, vale Sí, sí Y uno con cero puntos Que es un espectador No tengo ni idea Supongo que sí Tampoco me lo sé Yo me lo sé Más o menos Pero los atajos No suelen ¿Hay atajos? Ah, ya me comí Una verde En todos los mapas Hay atajos Joder Ala, ya voy último Bien Te he adelantado Si voy último yo No, voy yo Bueno Voy último a la americana De hecho voy detrás tuyo Ya Ya no Joder mía No entiendo O sea Estoy haciendo una mala carrera Y voy tercero O sea, ¿sabes? Esto es lo que pasa Con la peña Que sea de hostias Nos hemos dado hostias En la entrada A la estación Otra vez Yo también derrapando Soy un poco más A todos aprende Joder que nos he mandado Cuidado No, 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 no Por favor Tiene una bocina Tiene una bocina Me dio No te digo nada Me acabo Me acabo Dando Tíos Ese atajo De la última curva Es muy peligroso Si Te quedas ahí En el césped Y al carrer ¡Mire, cago en Dios! No, no Pero en plan De que no pasas El primero Hasta que no pases La línea Porque ahí En el último Se corta Adelante Hostia Me di como el tren Han robado una seta No Joder No, o sea Los que lo vean En el vídeo Verán lo que me ha pasado Y por esto Por esto Quedaré un tip He cogido objeto En la última curva Tío Buah, es increíble Ya ganaron Cuarto Yo He quedado séptimo Pero O sea Me han dado Con un caparazón Luego me dieron Con una bomba O sea Ha sido increíble Yo El caparazón azul ¿Lo has visto? Sí En el túnel En esa última vuelta Había como Cuatro o cinco personas Ahí acumuladas Sí, no, no Ha sido una locura Ha sido una locura Bueno Ya se está uniendo Bastante más gente Sí Ya estamos todos Yo creo Sí, yo creo que sí Sí Sí, sí somos doce Pero vamos Que Yo es que También lo digo Tengo mala suerte Porque es que Me han encadenado Como tres objetos Seguidos al final Y ha sido como Estar en los puertos Intermedios Es llevarte las leches De los delante Y de los de atrás Sí, sí A veces es mejor Ir atrás hasta la última vuelta Si vas Quiero decir Si no te han dejado atrás Evidentemente Pero si coges bien Los atajos y tal Y no sé Depende Bueno Parece que nos gustan Los puertos que nos han tocado A mí me gusta más jugar Con gente de este nivel De ocho mil Sí, porque juegas con la de dos mil Y es Bueno, ya lo viste antes Era muy Muy random Muy sencillo Sí Porque tan pronto te toca Nadie usa Turbo de este de Saliza Por ejemplo Como me va a pasar Claro O sea, la gente va muy Muy simple ¿No? De motor Es el último Es la estrategia Eh, la de quedar último Buah, este mapa No me lo sé La despejo además Es que no tengo ni idea Joder, ya me la di No me he caído Ah, no eras tú No, es que mucha gente Lleva la configuración Que llevo yo Yo creo que es la más Usada Me gusta Me gusta este mapa Es muy fácil caerte Ya, es verdad No sé muy bien cómo Pero voy segundo A ver cuánto me dura Yo voy último ¿Ves? Mira, ya me dieron Con el puto boomerang De los cojones Hay atajo aquí también Vale, ya lo acabo de ver Tío, me cago en Dios Es que Y luego están Los japoneses En general Que van décimos O sea, somos doce Voy yo décimo Y el once Me pega con una estrella A mí me pasaba de ir el once Y que el doce Me mandaron caparazón rojo Y yo muerto En plan Gracias No sé por qué te dan Un caparazón rojo Yendo el doce Pero ok Es hacer daño Por hacer daño Sí, sí, sí ¿Cómo vas tú? Once Ahora diez Octavo yo No, noveno, ¿no? Si has quedado delante mío No No era yo Vaya Bueno, ni tan mal Poco a poco Yo me he caído Como tres o cuatro veces Luego tenía El tonto Que iba último Con la estrellita Es que es una locura O sea, lo he dicho Que es que a mí me ha pasado De ir el once Y que el doce Me lance un caparazón rojo Y en plan Que es que esto No le saca de nada A ninguno de los dos A mí me jodes Porque me queda último Pero a él tampoco Le saca de nada ¿Sabes? Dale un puto cañón O lo que sea Pero no sé Es violencia pura Este juego Es violencia pura Yo no quiero que salga A parcar bebé A mí me gusta mucho Es una carrera De estas divertidas Son siete vueltas Sí, pero Son siete vueltas Que en el último segundo Te adelantan todos Por la curva cerrada Porque han estado Guardando esas mesetas Y no sé No sé ¿Hasta qué hora Puedes estar tú? Pues no lo sé Todavía un buen rato Va, va O sea Nada Que es cinco y media Pues una hora Por lo menos fácil Hay vídeo para rato Gente Hay vídeo para rato Sí Por mí sí No, yo no tengo Mucho más que hacer Bueno, tengo que Trabajar un poco Pero Nada, nada, nada Pero bueno Quiero decir Todavía me queda Mucha tarde Y noche Hoy no hace falta Que hagas nada Vale, vamos allá ¿Está la skin Del Mario Artilla? Creo que es un personaje Si me hacía Trabug Que he jugado Que no sé Es Yo es que lo he dicho Como me lo pasé Hace muchos meses Para mí Todo esto es nuevo Ope Me he comido Todas las esquinas Joder Soy su normal No, lo siguiente Detrás tuyo Pues nada Yo me fui al Al carrer Sigo detrás ¿No estás detrás mío? Sí ¿Vas noveno? Sí Ah Joder Noveno de cio Ya va el puto Planta piraña ahí Es un loco Hola Ah, buenas Joder Es que odio La planta piraña Tío Hay uno que coge un atajo Aquí en esta última curva Para la derecha Ya lo he visto Ya ¿Tú has visto Donde va el puto líder Tío? ¿Le ves en el mapa Por donde va el cabrón? Sí 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 Yo la verdad Que estoy cogiendo En modo tradicional Las curvas Pero vamos a ver Si tenía un caparazón ¿Por qué me han dado? Si tenía uno en el culo En fin Joder Y me da un cañón Tío Qué asco Cuando estaba adelantando Además Me ha adelantado Todo el mundo En esta última Cuarto Sí o séptimo Me ha adelantado Todo el mundo A mí me encantó Mario Metal Tío Que ha ganado Sobradísimo Sí, sí Corequillo Corequillo Se ha sacado el rabo O sea Porque yo cuando iba Segundo Le tenía como Muchísimo En el desierto este Es en el que Se queda todo el mundo Atrás Para hacer objetos ¿No? No lo sé La verdad No lo sé Mira la cara De Corequillo No sé quién es ¿Quién es? El de la corona Ah, hostia Es verdad La cara Cuando deja De hacer el gesto Ya ves Parece un tío De un anime Tú, pero ¿Qué le pasa? Bueno Igual está poseído Que tiene ahí Los ojos rosas Claro, por eso Nos gana Ojos rosas Y pelo azul Cuidado Y moreno Como él solo Tío complicado Y la boca De piñón No me gusta Nada El castillo Pero nada O sea Reconozco Que está bien hecho Pero es un mapa Que es que yo Me pego unas piñas Increíbles Y ya lo vais a ver En este Yo lo digo Hay mapas Que se me dan mejor Pero es que Este se me da Fatal Vais todos con Con Floruga Bueno Todos los que vais Con Walid Sí Es que lo he dicho Hay varias configuraciones Pero es que Esta es la más común De todas Mierda Ya me salió Es que no me tengo Un plátano Su mierda Pero ¿Quién me ha dado? Es que siempre Me dan una hostia No me tires nada No, no Si no he cogido Ni caja ¿Quién es el hijo de puta Que tira el plátano ahí Tío Yo me los he comido Y me he quedado Es que hay gente Tío Que sabe Dónde tirar el puto plátano Yo voy ultimísimo Yo voy Sexto Sexto Y con malas sensaciones Porque es que Este mapa Lo odio Yo es que No sé Cómo la gente Lo hace bien Aquí Tío Ha tirado Para atrás El cabrón Yo es que No entiendo Nada Carlos Ni tú Ni nadie Estoy viendo Allá Lo lejos Joder Nada Me di la hostia Eso me va a pasar a mí Que te quedes trago con azote Si Es que me han dado Me han dado en el aire Era fuego Ya por ahí Y ya voy el once En mi mapa Menos Menos preferido Una bomba Me adelantas tú Lo mejor de la estrella Es que puedes tirar campo Otra vez Sin preocuparte De nada Además Ya Lo malo de la estrella Es que en este Mario Kart Es una mierda Quiero decir Solo te vuelve invulnerable Y un pelín más rápido Igual ni llega Pero poco más Es más rápido Un poco Para mí lo que mejor va Son las curvas Que vienen ahora Que son como en tricupla Estas No sé cómo cogerlas Tío Ya me han montado Con bocina Es que me cago en Dios Es que he quedado noveno Y iba tercero Hace nada He quedado cuarto Te ha adelantado En las curvas A mí es que me han montado Al final Con una puta bocina De mierda Y es que es como Estoy haciendo una buena carrera Me untan Pero bueno Es que Quien caca y cuyo El colequillo Hay que agregarle Hay que agregarle A la Switch Creo que ha sido primero Desde el principio de la partida Vamos No la ha pillado nadie Pues si es que no hay que le meta mano Hay que mirarle la configuración Al inicio de la carrera A ver si sigue Pues vamos Y es que tampoco tengo muchas más opciones De haber desbloqueado las cosas Bueno ya las desbloquearás Se desbloquean No mucho Tengo 1200 monedas Creo o algo así ¿Se te acumulan al jugar online o no? Sí Sí O sea Vas desbloqueando cosas Sí Pero antes me salió el aviso de las monedas Cuando me salí Del internet Creo que no desbloqueas En el online Simplemente te Acumulas la moneda Y luego te la da Creo que sí Pero no lo sé Igual me coincidió simplemente Bueno pues a ver Vamos a ver Corequillo Poco a poco Se va llenando de gente Ya de menos nivel Sí Corequillo lleva Lleva El mario plateado Una especie de dinosaurio De coche Y ruedas azul pequeñas Sí Pues apunta No sé qué es el dinosaurio A ver si lo veo de cerca Ya me he llevado la del pulpo Ah es que lo he dicho Me gustaría correr alguna carrera sin objetos A ver qué coño gana tío Si vas atrás se te van Y no les pillas en tu vida Si vas adelante Te vas a llevar Y no te atraes O sea te llevas en medio ¿Cómo vas tú? Porque yo voy casi último Octavo Corequillo ya está en contra ¿Quién lanza? No jastando a los últimos tío Mala gente tío Mala gente son Sí, a tú fijo No Sí, además a mí no No he cogido ni cubos Que me zurraron en el aire Los láseres de la pared Hacen daño No son de coración Mierda Me caí ¿Ves? Ya me han zurrado otra vez Yo me he caído Me he comido la bola Bueno, voy a mirar de cohete ¿Cómo vas? Séptimo ¿Tú? Noveno pero en plan de No veo a nadie Está todo el mundo ya en su casa No sé muy bien cómo Voy cuarto Han debido matar a todos los de delante Voy séptimo Yo voy tercero Sigo sin entender cómo Porque de verdad que estoy haciendo una carrera bastante mala En términos de... Hay una curva al principio Que me la llevo puesta siempre Joder, no, no, me va a dar bouser, 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 no, no, no Me han dado una puta bomba, es que la gente manda bien las bombas O sea, me lo pusieron justo en mitad del pasillo ahí ¿Unos cerdos? No saben dónde poner la bola y saben por dónde pasas Vale, última curva con un montón de chicas No, no, me la di, me la di, me la di, no Te pillo, te pillo, te pillo, te pillo, te pillo, no No La puntita es la de pillar O sí ¿Cómo has quedado? Séptimo A mí Vale, vale En plan, tenía tres setas y una estrella Y cada vez estaba más cerca Pero cuando ya te iban pidiendo que alcanzar Ya habías pasado Cada JQ no ha ganado ahora ¿Quién ha ganado? Bueno No, no me acuerdo No sé No es japonés Pero bueno En cualquier caso, tío Yo iba para quedar tercero Y es que me la pegué Es que se me va el coche Había una curva al principio Que me la he llevado todo el tiempo La misma curva Que me la he comido todo el tiempo No soy capaz de controlar el puto coche Según qué curvas Es que se me hace difícil derrapar No sé Le he hecho la culpa a Mando Ah, es que este Mando no La antenita, tal Estos mapas El de los Toads Esos No es muy allá Eh, no De hecho Lo hemos jugado hace poco, creo Este sí que lo hemos jugado A mí este me gusta Nunca ha quedado bien Pero me gusta Ojo, se han metido Ya, solo quedan Cuatro japoneses Ya, eh Sí, pero los españoles Que han entrado Son siete ochocientos Y nueve mil Y ocho mil, perdón Perfecto, perfecto Y Karikuyu Este ha quedado tercero Sí, quedó mal Quedó mal Voy primero, voy primero Ah, Dios mío Ya no A ver lo que te dura Nada, voy segundo Y no tengo nada Para protegerme Con eso te digo todo O sea, acabaré último La carrera Dicho que Hostia, que bien le han lanzado El plátano al primero El que iba tercero Se ha cargado al primero Con un plátano Y a mí me ha echado de la pista Jugada magistral Sí El que vea el vídeo Pues verá Magia Hay uno que va con El cámara este Del Mario 64 Sí ¿Cómo se llamaba ese? Lático ¿Cómo era? Sí, algo así Creo que es súper chiquitín No, me cago en Dios Dejo ahí Me cago en tus muertos No en ti, eh Tengo de la ¿Cómo vas tú? Por la detrás Anda ¿Cuántas cosas tienes, tío? Yo no tengo nada Tenía tres setas O sea, cogí un doble Y me tocaron tres setas Y otro Me ha dado una, tío Creo que voy último ahora mismo ¿Cómo vas? No lo sé Octavo, creo Pero vamos De nuevo no tengo nada En plan De cubos ni nada Ojo Voy a quedar segundo Voy a quedar segundo Sí Quedé segundo Ha sido una locura He quedado He quedado quinto En plan En plan que tenía un montón De turbos Y me he comido El boomerang de uno Sin embargo, quinto Igual te lo he adelantado Hasta ti Ya, no Es que es una locura, tío Es que es una locura O sea, de repente Parece que vas a quedar primero Y te pegan con una bola verde O quedas quinto Es que es una locura Es que es una locura Es que es una locura Esto es un juego competitivo Y lo demás es tontería Sobre todo los circuitos estos de última curva Cuando tengas una seta Pasas de última al primero Sí, tal cual Pues es que es tal cual Los atajos aquí Y luego Es que joder Lanzan los plátanos de bien, tío Te los lanzan justo en el punto Por donde vas Para que te lo comas Lanzan la bomba Genial O sea, aquí la gente juega Pues muy bien Claro, evidentemente Tienen ya muchos puntos Saben todos los atajos Y saben todo Veamos que toca Vale No sé si me tendré que ir Un minuto para volver La verdad es que no lo sé ¿Por qué date? No, o sea Sería un minuto y volver, vaya Bueno, igual espero Que acabe esta carrera No descansa entre carrera y carrera De la siguiente ¿Cuál? Eso, que en el minuto Que hay ahí de descanso Que se ve una y otra Te vayas Hmm Voy el tercero Bueno, me comí la verdad Lo mataré Tranquilo En cuanto tenga la oportunidad Vaya Ya no puedo Tenía un caparazón rojo Y lo iba a matar Pero ya no Ahora ya no puedo hacer nada No, me cago en sus muertos Tío ¿Has caído por coger el atajo? Es que me ha caído Es que me han zurrado Justo antes de coger el atajo Voy a comer las verdes Yo lo he dicho La gente que vea los vídeos Verá que no soy tan malo Pero es que ahora mismo voy último Sin comerlo ni beberlo Yo voy noveno Y encima no consigo coger un Ahora un fantasma No consigo coger una caja ¿El infinito qué hace? El infinito te da muchas cosas Objetos varios Nada, ya me han adelantado Como 20 en el del atajo Y me cae al mar Por coger el atajo este De las narices del principio Me cae al mar Bueno Poco a poco Cuando eres fantasma Te afecta la yerba Creo que sí Ojo Cuido caja, tío Tercero Ahora queda ultimis Let's go Ahora vengo Vengo ahora, nada Vale, vale Quince Tranquil Poco Por Pues ¡Gracias! 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 Vale, he vuelto. Me han expulsado por AFK2. ¿Hola? Hola, hola. Vale, vale, ya estoy. ¿Qué tal vas? Total. Noveno. Me he caído. Uy. ¿Qué haces? ¿Te unes a mi sala? Sí, me uno a tu partido y ya está. Nada, que... Tenía que atender un asunto, pero ya estoy. Fue muy bien. En un momento he estado cerca de ganar el corequillo. Luego me acaba de atacar un japonés intentando empegar con sus tres plátanos. Lo normal. Lo de toda la vida. Bueno, ya te estoy viendo, eh. Verás como pierdes. Uy, de verdad. Tercera vez que me caigo en la misma. La pulpa. Carlos, que estás delante de la cámara, hombre. Con los nervios del directo. Supongo. Esto va muy bien. Bueno, remontando. Ahora me como esta curva, igual que me la he comido antes. Ojo, séptimo. Pues no, nada mal. Lo he medio arreglado. Estoy en 1200, ojo. Nada, nada. Ya te veo a tope. Bueno, vamos a Send Arcoiris, yo creo. Ojos en Arcoiris. Pillas en Arcoiris, que es muy buena. Aquí había un atajo en plan que no era... Sí, no se ve bien. No era evidente, ¿no? No, te tienes que tirar de la pista. Si caer en la pista de abajo. Pero se ve en plan de ahí cuando tendría que hacerlo. Más o menos. Hay un bolo de estos que te da aceleración que te lo indica. Solo tienes que seguir recto. Vale. A ver que sale. Pero no lo anhelaste. Hay poca probabilidad. Hmm. Vamos a ver si sale o no. Y la respuesta es... Aleatorio. Ojo. 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 El mío. El mío. Bueno, ya tengo 3000 puntitos, eh. Nada mal. Y eso que en esta última te han echado. Sí. Bueno, no sé si cuando te echan pierdes o no. Porque técnicamente era... Sí, te han quitado puntos. Ah, me han quitado. Vale. Es que te has quedado como si fueras el 12. Vaya, por Dios. Bueno, la clave en la senda arcoiris es no caerse, Carlos. Claro, me lo dices en la primera curva que ya me he caído. Yo también, me he caído. Bueno, más bien, me han echado. Sí. Entre los choques con... Con la gente. Poder. Encima que voy rebotando con todo. Nada, es que cuando se te va el coche es difícil ahí retomarlo. Creo que voy último. Sí, voy último. Sí, voy último. Yo voy al 10, eh. Tampoco te creas que... Sí. De todas maneras, la senda arcoiris buena es la larga. Esta es cíclica al final y pues sin más. Y la larga no es cíclica. No, la larga es solo una vuelta. Tercera vez que me caigo. Joder, ¿qué hago? Está a punto de caerme y meter algo. Joder, yo voy el último ahora mismo. Yo voy sexto gracias al cañón. Bendito cañón, eh. Ya ves. Igual lo he usado cuando me iba a caer. ¡No! ¿Quién lanzó el puto rayo, tío? ¿Pilló en el aire o qué? Sí. Tenía un cañón, además. Bueno. Eso duele. Una vuelta queda. Perfecto, ya voy último. No, último voy yo. Sí, pero... No me des con la estrella. No soy yo. Además me he caído. Voy sexto. Joder, me han quitado otra vez el cubo. Me toca una seta reina que ya me das todo. Joder, me acaban de pasar con un cañón, pero... ¿Qué tal vas? Octavo. Último porque me acabo de caer en la última curva. Sí, era yo. Décimo. En todas las curvas he ido al suelo. Yo me he caído bastante también, ¿eh? Le he jugado mal. Se me suele dar mejor la senda arcoiris. Ah, pues que lo he dicho. Aquí te meten un guantazo y... Y ya no remontas. Bueno. Entonces, ¿qué, Carlos? Ahora que llevamos un rato, ¿te gustan los japoneses locos o no? Hombre, es más entretenido que jugar contra la máquina o contra gente que tiene mil puntos. Las cosas como son. ¿Más entretenido? ¿Jugar contra los palos? No, al revés. Ah, va, va. Contra estos. Probabilidad es que no te dan competición. ¿Que vas a quedar último en todas las carreras? Sí. Pero bueno, al menos aprenderás. Al menos van a tope. Sí, sí. Se agradece, vaya. Ojo, hace un rato que no gana ya Calle Moto. No me acuerdo cómo se llama, pero... El tío de ojos rosas. Está ganando tercero o cuarto últimamente. ¿Me ha echado o no están diciendo qué pista es? No han dicho qué pista es. Carlos, ¿cuándo te rapas el pelo? Pues... No queda mucho ya. Vale. En una semana o así. Se pierde la magia. Yo... Indefinido. Ah, vaya. Colequillo. Vamos allá. Yo creo que también, entre otras cosas, me falta el desbloquearle los contenidos buenos, eh. Sí, seguro que lo notas. Está Colequillo aquí atrás del todo. Tú observa lo que hace. Seguro que puedes aprender algo de ese. O no. Está aquí con nosotros el colequillo. Está tan tranquilo, ¿no? Sí. Los platanos que no tiran ni para atrás. No, ¿quién lo tiró, güey? ¿Quién me ha empujado contra el platano? Yo voy tercero. Creo que ha sido tú. ¿Ha sido ella? Creo que me has empujado y me has empujado contra el platano. Ah, pues no sabía que eras tú. ¿Ibas en Chiquitín? Sí. Ah, entonces era yo. Sí, sí. No sabía que estabas tan delante. No, ni yo. Sinceramente. La Colequillo delante de mí. Ya que me salgo una curva. Fue un saltador. No sabía que me salgo una curva. Joder. Yo ya me he salido ahí todo. Joder. Lo he hecho fatal. Me habéis adelantado todos ya. Me caí. Por intentar dejar dar un saltito en la... Ya te he visto. Por intentar dar un saltito en la curva. Ya te he visto, crack. Joder, bueno, yo me he comido el plátano un segundo después. estoy alcanzando ya. Joder, me han dado otra vez. Esto es de cañón, ¿no? Puede. Ojo, el que... Es que, a lo tonto, los otros dos españoles tienen como 9000 puntos, una burrada, ¿sí? ¡No, quedé quinto, me adelantó! ¡Hijo de puta! Yo sé, por encima le he jorado la vida a la cámara del intento 64. Korequillo segundo, ¿eh? A lo tonto, ojo. Iba a último y mira dónde ha acabado. Korequillo segundo. Hay que seguirle más. Hay que seguirle más. Sí, 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 sí. Ojo, ¿eh? Que se le veía tan tranquilo ahí en la parte de abajo, pero ojo. Va, pues me gustan las tres, pero parque bebé que no ha salido. Yo he puesto tierra de queso. Madre mía. Que no sé ni cómo es, pero bueno. Pues es como una especie de desierto, con muchos baches, porque es un queso. Y tiene muchísimos atajos. Bueno, no sé si muchísimos, pero... Yo creo que dos, tres sí que tiene mínimo tres. Como salga, el corequillo nos va a dar por todos lados. Sí, es que la clave aquí es tener setas. O sea, las estrellas no valen mucho. Bueno, a ver si las setas salen muchísimo las setas, ¿eh? Sí, la verdad que sí, es muy común. Más que en el offline, yo creo. Más de los últimos, sí. Más de los últimos y te salen todos los ratos setas. Depende en qué sitio, pues te vienen mal. O si por seta voy a caerme por el borde, pues... Aleatorio. Joder, mina Wario 200. Vas a llorar. ¿Por? Porque has salido en 200. ¿Y qué pasa por que sea 200? ¿Nunca has jugado en 200? No. Vale, vale. No te digo nada, entonces. ¿Por qué? Tú corre. Y lo eras. Vale, vale, vale. Dios. Vamos aquí. Uy, 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 uy. Vale, ya lo entiendo. Entendiste, ¿verdad? Madre mía, tú. Y aún así voy tercero, no sé muy bien cómo lo hago. Es que es una locura. 200 es demasiado. Es que ni te carga el mapa siquiera. Cuando te pega la cámara hacia abajo, no la sube. ¿Cómo vas? Detrás tuyo, sexto. Joder. ¿Te caíste? Joder, no me han dado juego, tío. Voy octavo. Bueno. Yo sé séptimo ahora. Adelante. Eh, no sé qué ha pasado. Joder, el cañón. Me mató. La estrella para jugar con 200 viene muy bien. Ya te veo, ya vas como un tiro. No. Te mataste, eh. Claro, directamente. Suele pasar. Bueno, la estrella en 200, ojo, eh. La estrella en 200 es la clave. Las setas en 200 no son la clave, por ejemplo. No, es que coges todas las curvas y te chocas con todo, tío. Míralo, he ido fuera. Y solo me tocan sentadas. Quinto, ni tan mal. No me ha dado tiempo ni a acabar la gana. Ay, Carlos, ¿qué haces ahí? Me he caído mil veces, tío. Todas las curvas me las he ido contra la valla. Encima, por ir tan atrás, solo me tocan mansetas, y a los demás le tocan... 200 es mucha locura, la verdad. Madre mía. A mí 200 me parece excesivo para el... Joder, me estoy trabando al hablar. Para el modo competitivo. Depende del circuito, supongo, pero... Es que imagínate... A mí me parece que es demasiado rápido. Demasiado aleatorio ya, o sea... No depende casi de lo bien que hayas corrido. Bueno, más o menos. Imagínate la senda arcoiris que ya te caes en 100. Imagínate hacerlo a 200. Sí, sí. Es la pesadilla de muchos. Vale, ahí llegan más. ¿Cuánto llevamos de vídeo? ¿Cuánto llevamos de vídeo? Pues no tengo ni idea, pero... Más de una hora seguro. Bueno... Es un directo sin ser directo. Casi, casi, eh. Bueno, para el que quiera meterse un maratón de Mario Kart, pues ni tan mal. Escuchando a los dos normales. A los dos normales, pues, pero bueno. Pero verán cómo quedé primero en mi tercera partida y luego quedé último en todas las otras. Sí, sí, sí. Fue la mítica del recién ascendido a primera división que empieza ganando tal y luego ya queda último y desciende. Empieza a ver la realidad. Sí, en plan de al mes de competición está en Europa, pero luego acaba descendiendo en plan a la chaval para casa. Bueno, yo creo que no estamos quedando nada mal, eh. Hombre, play. Que no dejan de ser gente que lleva muchísimas más partidas que todos nosotros. Hombre, con eso, claro. Aún así, quizá pues que estemos quedando muy bien. Bueno, el atajo este de la mansión ya le tengo pilladís. Eso está bien. Debe ser el único que tengo pillado. Lo que pasa es que requiere seta. Sí. O la estrella o la seta. Somos ocho porque creo que voy último. No estoy seguro, la verdad. Es verdad que no éramos doce. Vas a tirar el plátano, ¿verdad? Vas a tirar. No paran de llegarme bola roja si voy primero y… No tengo nada. Qué mal. Hola. ¿Qué? Ahora es tú. Yo voy primero. Como van todos iguales, tío. Yo no paso de séptimo. Me adelanto a uno y de repente me adelanta a tres. Vaya. Me ha tocado una moneda para protegerme estupendamente. Y bolita roja que me voy a comer. Perfecto. Ya no voy primero. No entiendo nada. Me ha caído a mí cuando me han adelantado. Me ha adelantado hasta yo. Estaba ultimísimo. Pues esto y llevo tres vueltas primero, ¿sabes? Llevo una roja. No te la voy a tirar. Oh, ya me comí la del Mesti. Y ahora la de atrás. Pues la has tirado, ¿verdad? Sí, pero de verdad que no era con intención de darte a ti. Porque es que había otro... O sea, iba detrás tú y yo. Me calzan y me adelantan. Y digo, coño, pues le voy a dar a este. Pero apareciste tú ahí. No sé muy bien qué pasó. He quedado ultimísimo. Yo sexto y lo he hecho muy mal el final. Ah, no. Hubo otro pavo que quedó peor. Y era siete mil quinientos. Aún así. Es que en la última vuelta era empezar a empezar en el triunfo. Un poete con estrella, que no sé qué. Ahora hay que ir pensando ya poco a poco en despedir el vídeo. En una o dos carreras iremos finiquitando porque llevamos no sé cuánto. Una hora y pico, yo creo. Sí, en torno a una hora y veinte o así debemos llevar. Yo tengo que poner a cargar ya la cosa. Veamos que aún así habrá que ir pensando en... en dejarlo, sí. Sí, en una o dos carreras, por mi bien. Es que también hay que despedir con buen sabor de boca. Es importante. Jugamos contra Toretto o Aguayo. Estamos perdidísimos. Contra Toretto y O'Connor. Y O'Connor también. Estaban los dos. Igual hace el team. Cuidado. Perdidísimos estamos. Van a empezar a tirar Denitroshoek. Mira, este escenario también lo odio. No me gusta nada. Es la primera vez que me juego aquí. Dance. 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 Igual todo el mundo por la derecha, yo he oído que no hay izquierda, no sé si sube mal. Eh, pues ni idea, la verdad es que este mapa no me lo sé muy bien, joder, justo me autizan y me caigo a la lava, me cago en su puta vida, no sé quién ha sido, pero me cago en su puta vida, de ir tercero a once, tres, o sea que ahora a mi me han adelantado así, claro. Ay, me desvié, bueno ya voy último, oficial, estamos cinco o seis todos juntos, uff, me caí, joder, que bombas están cayendo. Tiro un fantasma y me voy a ponerla. Dos cañones tío, dos cañones, correcto. Vale, me han chocado, me han tirado casi a la lava. Aquí encima el circuito se hace pequeño. Sí. No te quejes que yo voy último. No, yo voy décimo, mal caso. Si me acabas de adelantar. Sí, es verdad. Voy hasta la lava. Me contaba con que se rompía el suelo, tío. Desgraciadamente sí se rompe. Se me acaba de buggear el cañón. Joder, 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 mierda. Detrás tú y yo, noveno. Décimo. Se me ha buggeado el cañón en uno de estos que hay dos caminos, uno más alto que el otro. Se me ha buggeado el cañón y ha empezado a viajar contra la pared. Joder. A mí me ha pasado que al final me ha pegado contra la pared otra vez. Pero bueno. Bueno. No, no, pero no es que me dejara contra la pared, eh. Es simplemente que él ha empezado a ir contra la pared. Ya, ya, ya. Sin que se me acabó cara, vaya. Yo a veces tengo la sensación de que le pasa a todo el mundo. Todo el mundo tiene cosas buenas y yo no. En Mario Kart. Pero bueno. Vamos a ver con Toretto. Última carrera del día, a menos que en el siguiente escenario salga Senda Arcoiris. Que como sabéis en el canal, si sales en Arcoiris, se elige y se espera otra carrera más. Es como la prolongación. Es el tiempo añadido de fútbol, más o menos igual. Pues a ver, a ver, tenemos a Oconer y a Dom Toretto con 8800. Mierda, se me ha olvidado de acelerar. Nooo. Nooo. Tengo Hawái el tercero. Digo, sí. No. Me están chocando, tío. Nooo. 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 me he chocado con nada de ver con los tucos a todos hombre si derrapas bien ojo con el entorno delante joder me han votado a dar tío increíble y ahora el cañón estoy perdiendo posiciones joder lleva detrás tuyo y voy séptimo ya con la plantita no 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 se me ha vuelto lo que tiene que llevar con dos turbos de una pared para otro vaya qué tal vas detrás tuyo o sea quinto he puesto un juguete de lo con él acaba de tocar un cañón yendo al cuarto no es coña así cualquiera gana bueno primero ganó de sobra pero si yo yo tercero y el segundo juego muy bien es muy bien la última partida lo voy a titular me toca un cañón yendo cuarto me ha tocado yendo tercero o sea me ha tocado una reina tres setas me he puesto tercero he cogido otra caja y me toca otra reina joder carrera para marcar carlos ahí lo dejo carlos vamos 13 8 ya ahora te gano yo 13 8 sí pero porque las últimas estas de 200 y tal me he caído 300 veces te has desinflado remontaré bueno bueno eso está bien ahora ahora el próximo desafío que a mí ya has visto que me puedes ganar perfectamente es oscar bueno oscar es otro oscar es un 9000 si no ganamos a estos a los guardados bueno el tiempo lo dirá eso el tiempo lo dirá pues nada carlos yo siempre dejo a mis invitados despedir el vídeo así que tuya es la palabra chaito adió